¿Qué es lo que se hace en la Universidad de Madrid? Mi nombre es Félix Dulce. Estudié la carrera de artes visuales en lo que era la Universidad Nacional de Artesoflástica y ahora se hizo como carrera de diseño. Retomar como referentes de la aventura y tratar de incluirlos en la narrativa gráfica o en la investigación general. Justamente porque es un campo más abierto, y cuando llega más gente, sirve como un museo portátil. El libro sirve como un museo portátil. Entonces yo estoy tratando de tomar los referentes que la gente a lo mejor ya no tiene, o ya no lo conocen. Entonces yo estaba haciendo como una interpretación de mi ilustración. Últimamente ilustré un poema que se llama El Cielo Oscuro. Es un poema de una muy grandeza referencia. Entonces ahí lo padre de ilustrar poesía es que uno como ilustrador, como artista, como artista, tiene que dar su visión del texto. No necesariamente hacer literalmente lo que dice el teatro. Sino uno como artista aportar algo más. Algo que hayas visto en el texto que no se muestre. O tú crear una atmósfera que a lo mejor el texto no tiene. Entonces también son las posibilidades de ilustración. Que hasta puedes contradecir con una imagen lo que es lo que es. Entonces ahí creas ya una influencia. Yo siempre quise un lugar donde pudiera identificar. Así que siempre. Porque también tiene una fotografía de diseño en mi escuela. Entonces dije, bueno, aún ya puedo desarrollar más mis habilidades técnicas. Entonces la pintura de dibujo, artes sociales, ¿no? No es que yo diga así, yo ser artista o bien. Sino que mi pasión por el dibujo, digamos, me llevó a eso. En general, me gusta la pintura inglesa ferrapetita. La pintura inglesa ferrapetita yo reclamo a lo que es la prolegacia territoriana, ¿no? Que es estos mensajes con creación. Incluso, pues, sé que es un lenguaje de repente difícil. Porque no todo el mundo está familiarizado. Y aunque yo lo ponga en la pintura con la ilustración, Pues más bien eso es como un significado para mí. Para la gente, ¿no? Pero me gusta como meterle ese tipo de margarita. A los mexicanos me gusta, me gusta esta marina. Y sobre todo, Satolina Rana. Satolina Rana, una que murió muy joven. Ella se compra pan. Me gusta mucho. Su dibujo, su pintura es... Ahorita, estoy igual, para darle a ser tipo ilustrada. Estoy haciendo una serie como de cuentos de terror. Basado más o menos en la pintura popular que tiene. Haciendo esto de la acopiación de pinturas. Este... Va a ser una reflexión de esa pintura central, ¿no? Entonces, este... Dentro de las historias, pongo tres o cuatro, este... Pinturas digamos, famosas o más o menos reconocidas. Este dentro de escenas, ¿no? Que pueden ayudar a potenciar la narrativa de la historia. En pintura, estoy este... Estoy viendo mucho lo que es pintura en el mapa. Es pintura en el mapa. Esto se hace como en pigmentos y papel y demás, ¿no? Pero yo estoy viendo que... Me recomiendo más que en aspectos estendidos. Un tal vez un poco más constructuales. Se lo hablo del contrato, necesitas flores, de naturaleza. Este... Las necesitas de planos. Todo esto, todo esto. Estoy haciendo una serie de reflexiones. Pues sí, estoy tratando de llevar el caramelo. Ilustración, pintura, ilustración, pintura. Porque ambos me... Me complementan, ¿no? Entonces no quiero dejar alguno alguno o... Al principio sí me conflictaba mucho hacia... Y si me hago ilustrador, no voy a hacer pintura, ¿no? Y ya después que te vendes... De la ilustración, pues que justamente... Muchos artistas son un ilustrador también. Porque se ven en el campo de ilustración, ¿no? Es un mundo para todos, ¿no? Para... Yo digo, parece que uno... Este... Pone muy alta el nombre de la película, o arte, con Dios, ¿no? Pero realmente es un mundo en el que se puede acercar. Porque a fin de cuentas... Uno va a hacer estas cosas... Para que la gente las ve, la gente las apreza. Entonces... Usted me diría eso que no tengan como miedo de... De acercarse, ¿no? A los artistas... O a los museos... Sino que... No es un circuito cerrado... O sea... Si lo dicen... Pero este... Pero no... Si entran... Es un niño, ¿no? O sea... Está ahí... Para ellos, ¿no? Uno lo crea... Para que no lo crea... Así... Que sigan trabajando, ¿no? Si realmente les gusta... Si pueden pasar... Este... Más de un mes sin hacer... Algo relacionado con... Digamos, el arte... Este... No es para mí, ¿no? Sino el arte... A veces es como... Una necesidad... Una necesidad... Real... 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 Entonces... Que siguen trabajando... Que... Real... Los diferentes campos de los que se pueden salir... Porque uno de repente... Pieza... Artes... Sexuales... Y entonces... Se viene a la mente... La obra... Que... Para muchos... Los campos de los que no lo pueden... Incivir... También, muchos de los riesgos de los chicos es que, ay, no voy a morir de hambre, ¿no? Entonces, pues sí, es un mundo difícil, porque, digamos, México no tiene la economía completa, pero está consumiendo la economía. Pero hay muchos otros campos en los que uno no puede decir. O sea, la movistad cultural también tiene algo muy bien, ¿no? Nosotros organizamos la organización de la educación de la educación, unos que no van a ir a la escuela, así que se pueden complementar, ¿no? En la educación que tenemos ahí y demás. Entonces, eso sí puede costar mucho. También se puede hacer, ¿no? Es decir, es un grupo del arte o del cine. Yo estoy en Instagram, como Luz de Cósmico. Yo estoy en Facebook, que es lo que me gusta para mí. En Facebook, que es lo que me gusta para él. Y tengo la página ahí de... ¿El Panthers? Y estoy en Tumblr, igual como José Villene.